hola a todos he encontrado siempre mi fonte muy valiente en películas juveniles y vamos a hablar sobre el tema club 57 y encuentran en parís quién copió a quién y si está la copia muchísimos de ustedes tienen opiniones diferentes porque algunos dicen si es una copia otros dicen no, no es una copia y vamos a ver la vista de esterno es muy diferente porque si empezaron a trabajar en el 2017 las dos películas encuentran en parís se esternó antes se esternó en 2018 en francia y esta fecha es la fecha de la película porque es muy fácil esternar en el año que por los que vienen es el presente y por los personajes puede ser presente o futuro más difícil pasado pero puede ser pero la fecha esterna tiene que estar y ser una de las dos fechas de la película es más fácil que sea o el presente o el futuro y nosotros sabemos que el club 57 se esternó en 2019 pero puede ser que no sean copias porque la película es más femenina y una es más masculina y femenina así que puede ser bien por ambas las partes chicas y chicos y una película se interesa más en el baile y la otra película se interesa más en la ciencia gracias a todos y nos podemos hablar de este tema en un otro vídeo hola